Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Muy bien, bienvenidos todos, qué rico estar con todos ustedes nuevamente en esta cita que tenemos todos los días a la una y media compartir con los amigos, sentarse a esta hora ya que uno dice despaché almuerzo, trabajé, ya tengo como este mediodía para descansar para relajarme y para compartir con los amigos es muy femenino porque esta semana o esta familia que es muy femenino crece todos los días más y para nosotros es un placer de verdad darle siempre la bienvenida no solamente a través de la señal del canal Cosmovisión sino también a través de la señal de nuestra tele de las personas que nos ven en cualquier parte del mundo y que pueden señalizar este canal y también a través del Facebook Live Niños que es donde tenemos contacto directo con todos nuestros televidentes para que se conecten, busquen Muy Femenino Cosmovisión le da me gusta, le da a seguir y así puede ir interactuando con nosotros están en tiempo real con nosotros, hacen todas sus preguntas y lo que dice Marce es cierto más de una y lo he escuchado, hacen todo corriendo porque cuando llegue Muy Femenino se puedan sentar tranquilamente a disfrutar de toda la información que le traemos y eso de verdad que le llena a uno el corazón de alegría o no así es Mantio, estás súper linda, me encanta tu vestido hoy vengo de una pinta que más adelante les cuento dónde es porque en estos momentos no se puede, al final vamos a poner el crédito pero es que hoy Marce, usted nos mandó muy juiciosos a cubrir Colombia Moda entonces amerita tirar pinta para ir a la feria más importante que hay aquí en Colombia así es qué rico, muchas novedades, muchos personajes, invitados especiales la parándula, mejor dicho, local, regional, nacional, internacional vamos a ver con quién nos vamos a codear y qué chisme nos vamos a levantar oiga, porque traigo chismes hoy pero espere que yo le tengo uno para que arranque a ver, a ver una hermosa mujer paisa a ver que estuvo por acá váyala graneando, listo que usted se enamoró de ella más ya le tengo quién ¿quién? Ana Sofía Henao va a ser mamá sí ay, en serio ayer lo leí, va a ser mamá ¿se acuerdan que vino acá y dijo no tengo hijos, tengo 30 y punta de años ella me dijo que no revelara la edad pero ya la voy a revelar diga cuántos tiene no, ya tiene 39 años y no estoy mal ¿qué? 36, me muero de la ira sí, porque yo dije es menor que yo ¿o no? ay no, 38 no, ya está como contemporánea ya está contemporánea a nosotros 38, 38 sí señora entre 38 y 39 y le digo confirmado va a ser mamá lo tenía ahí guardadito además que estaba buscando le deben llover propuestas de ropa materna de toda la cantidad de publicidad para bebés mejor dicho esa mujer sí que le va a sacar jugo a su barriguita durante los nueve meses me muero de la envidia pero de la admiración sí, de la buena de la sana de la sana me muero de la admiración porque de verdad es una mujer que con los años todos los días se pone más bonita y seguramente va a ser un embarazo no como el mío que parecía un dirigible y una de esas que uno dice ¿qué pasó? ¿comiste fríjoles? esa es la tapa un dirigible que es loco que pesa pero pues esa debe ser de esas que uno le dice ay comiste fríjoles se te inflamó el colon no tengo nueve meses de embarazo estoy a punto de parir y uno te creo Marce te creo va a ser su caso y a esa niña o a ese niño le va a salir espectacular sin duda porque el esposo es muy simpático y ella es hermosísima pero ahí está la buena nueva la felicitamos de parte de todo el equipo es muy femenino nos encanta que vaya a ser mamá esa es la faceta que le estaba haciendo falta y ella la había anhelado y se le dio eso es lo que me gusta que ella dijo acá yo sí quiero hay que esperar y esperar fue que se le dio ay qué rico qué rico siempre la llegada de un bebé es una muy buena noticia ay ahorita les cuento de una cincuentona venga vamos para allí ahí vengan metemos la cincuentona cincuentona envidiable cincuentona muy bien con un cuerpón así de esos que uno dice bueno no es amaro grisales porque esa ya es cincuenta no es allá se asentona pero estás ah bueno y es súper amiga de lámparo grisales ah sí cuéntame cuenta pues bueno vea ex reina de belleza querida por todos por todos los colombianos ajá no la lemetre no es bueno ahí le voy dando pistas es que me encanta este jueguito porque no lo hay como vea dosis cincuentona es más ya pasó los 50 entonces no es Paula Turbay ni Paula Andrea Betancur ni Carolina Gómez mi amor si quiere que le diga actriz de televisión ay no no se me ocurre si mi amor virreina nacional de la belleza virreina nacional Claudia Elena no esa fue el 96 en el concurso nacional yo no me voy a poner a pecar bueno no es que cincuentona tampoco Claudia Elena adorada querida por todos los colombianos mejor dicho yo creo que por todas las generaciones y dio mucho de que hablar con lámparo grisales ay ya sé quién margarita rosa de francisco la margarita rosa de francisco la hinojosa dígale la hinojosa dígale la niña mencha en gallitos ramírez a ella no le gusta recordada por la caponera y no le gusta o recordada por la gaviota mírala como está y no le gusta que le diga que fue reina carlitos ponce porque es que el chisme va con este hombre que no sé ustedes como les parece rica deliciosa a mí me gusta la mujer de pantalones en la época de mi reinado el fue canto y en vivo como el marzo tengo la foto pues prácticamente lina pegada al ombligo vino hermoso porque es de pelito oscuro bueno ahora está canosa y con esos ojos como verdosito y es todo como jovial muy querido pero ustedes van a decir y que va a ser la carolina olivares o la gaviota o la margarita rosa de francisco porque es que ella se alejó de la televisión colombiana en el año 2016 cuando presentó por última vez este famoso reality pues mejor dicho de uno de los canales nacionales ¿puedo a como dice a Tisbar ¿a Tisbar qué van a hacer? sí puedo decir bien pueda dígalo una novela donde ella va a estar detrás de Carlos Ponce y va a decir este pollo es mío exactamente van a protagonizar juntos una miniserie precisamente que se va a llamar jugar con fuego ¿cómo ir a hacer la calentura? yo con ese hombre juego con fuego con carbón con petróleo con lo que quiera con lo que quiera pues le cuento que precisamente ya empezaron los rodajes nada más y nada menos la ciudad de Pereira fue la escogida precisamente para las locaciones de esta nueva novela que va a protagonizar la margarita rosa de francisco que me parece regia que es una mujer que ha llevado con dignidad los años como le van cayendo encima una mujer fitness una mujer mejor dicho entregada al deporte natural y más que negar o que se avergonzara que fue reina ella ya dice que en este estado de su vida tanto temporal como espacial ella dice pues que ya se empieza a replantear muchas cosas que ella hizo en el pasado y de cómo las reinas son expuestas usted que estuvo en ese papelazo pero es que el papel de ella fue diferente porque se va a arrepentir de lo que hizo claro y gracias a eso llegó a la fama y la construyó yo me parece que el reinado nacional de la avería es un trompolín gigante sino que ella ya quizá a su edad madura empieza a replantear muchas cosas de la vida pero yo le digo una cosa si a mi hija me dice mamá quiero participar en un reinado pues obviamente yo la apoyaría pero a mi me daría muchas cositas a usted le gustaría que participara en un reinado o Luciana o María Camila sinceramente Marcia no a mi tampoco me gustaría exponer a muchas cosas y no solamente es eso es que depende de la persona que vaya absorbe en ese mundo y lo que hemos dicho acá o sea la vanidad la belleza y todas esas cosas tienen un lugar pero allá se vuelve es dura la situación se vuelve un cuento que a cualquiera lo puede rayar yo le quiero pedir por favor a don Diego Alonso Calle nuestro productor hoy es Diego Alfonso si no es Alonso es Alfonso que vuelva y nos ponche la imagen de Margarita Rosa de Francisco que así está la Márgara una foto actual sí o sea la mujer lleva sus arrugas con dignidad la mujer es delgada algunos dicen que tan huesuda que tan flaca que ya lo uno y que lo otro pero a mi me parece que esta mujer es de un glamour es de una elegancia de una sofisticación todo hay que saberlo llevar y ella lo lleva bien ella lo lleva bien o sea además porque yo no sé si ustedes se vieron también un seriado a nivel nacional que ella era precisamente una mujer que llevó droga a los Estados Unidos fue capturada que se llamaba Correo de Inocentes o sea yo no sé por qué la gente nunca vio precisamente esa novela que me parece paraíso otra vez la película cuando hizo de prostituta que fue el papelón wow eso fue increíble mis respetos para Margarita Rosa de Francisco y yo digo que todo lo que sea televisión cine serie lo que quieran que está con esta mujer tiene sello de garantía de éxito además de que en el papel de actriz debe tener una madurez única o sea ya la actuación para ella debe ser mi respeto estar al lado de esta mujer en un set y delicioso y para ella debe ser algo que ya lo hace con total naturalidad le nace el alma que iba a ser bueno promete promete y ahorita les tengo otros más ay pero adelantanos un poquito de puras pintas en unos premios que pasaron sin penas ni gloria en los Estados Unidos de la cadena univisión los premios juventud pues más o menos vamos a analizar a ver porque ya que estamos en Colombia Moda y que estamos hablando como de tanta tendencia de ropa que no se pone uno o que de verdad uno si se pondría pues vamos a ver que tal estas pintas internacionales porque para los gustos la moda la ropa y los colores oiga y le digo que pensándolo y lo que trae la feria este año esta feria de moda es que todas las mujeres estamos incluidas yo no estoy criticando a los modelos ni como Margarita que no tienen nada de grasa que son muy fitness no por el contrario pero todas tienen un lugar y deben brillar en él o sea que todas estamos incluidas no es que allá van solamente las estilizadas vea yo tengo mis gorditos y mi grasita además y dije que bobada pues cual es el cuento de estar escondiendo aceptemos y todas tenemos un lugar en este mundo y me voy allá a pasarla rico y a ver que que hay que admirar y que hay que admirar hay que admirar la flaca que no tiene nada de grasa y tiene ese cuerpazo espectacular y la otra que si tiene también es hermosa tiene sus encantos somos bellas donde hay carne hay fiesta y nuestras formas me encanta pero que les parece si nos vamos ya a un corte comercial nos tenemos que despedir pero volvemos con unos temas increíbles viene Carolina Gómez nuestra geóloga ya muchos saben donde ayer le están escribiendo exactamente viene Carolina Gómez y va a traer el oráculo así que bien pendientes Dios mío la Natalia París está en la feria y la voy a ir a buscar porque está liderando una campaña muchachas me encanta acéptense como son me me fácil oiga vean saluditos dice Sandra Betancourt desde ayer está con el cuento de la geóloga hoy si es Sandra muy pendiente Angie Guzmán Diego Ramírez Lina María Peláez y ahí se van conectando nuestros televidentes así es un besito y ya nos vemos que no te coja la noche para vivir el sol y los amores de Brasil Sao Pablo y Río de Janeiro del 2 al 9 de septiembre 8 días 7 noches en oferta últimos cupos por 4 millones 245 mil 600 pesos escríbenos ahora al WhatsApp 305-882-7374 y consulta todo lo que incluye una invitación de Destinos Cosmovisión operado por Colombia por el Mundo te encanta tu sofá y quieres protegerlo de alimentos pelos y rasguños de mascotas pero cubrirlo con toallas y mantas queda feo te presentamos Couch Coat la funda reversible y levable que protege tu hermoso sofá ya no más manchas patas sucias de mascotas ni garras afiladas mantén tu sofá limpio y como nuevo lo mejor es que es reversible con dos elegantes colores que hacen juego con cualquier tipo de decoración otras fundas son imposibles de poner pero con Couch Coat simplemente colócala así de fácil se adapta a tu sofá de hasta 92 pulgadas Couch Coat la funda reversible y levable que hace que tu sofá se sienta cómodo y acogedor incluso tiene cobertores para una mayor amortiguación y protección de los apoyaprasos mis nietos destruyen todo pero con Couch Coat mi sofá está siempre protegido y se ve tan bien como el día que lo compré con Couch Coat nunca tengo que preocuparme porque el perro arruina el sofá con sus patas sucias o con su pérdida de pelo o con olor la solapa posterior de Couch Coat se mantiene firme en su lugar y no se mueve mientras se está sentado o se duerme y es lavable a máquina le dan una apariencia moderna a sofás antiguos transforma sofás viejos y manchados y los sofás nuevos quedarán intactos durante años el accesorio para tu sofá otras fundas pueden costar 200 dólares cubrirlo con toallas y mantas queda feo y nadie quiere envolver sus sofás con plástico llama ya o haz clic para ordenar tu Couch Coat la funda reversible y levable que protege tu hermoso sofá pero espera te garantizamos que se adaptará a tu sofá o te devolvemos tu dinero ya no más manchas patas sucias de mascotas ni garras afiladas mantén tu sofá limpio y como nuevo lo mejor es que es reversible con dos elegantes colores que hacen juego con cualquier tipo de decoración y es lavable a máquina Couch Coat le dan una apariencia moderna a sofás antiguos transforma sofás viejos y manchados y los sofás nuevos quedarán intactos durante años el accesorio para tu sofá llama ya o haz clic para ordenar tu Couch Coat ya y volvemos con buenas recomendaciones porque son muchas las mujeres que preguntan cómo rejuvenecer sin una cirugía pues les cuento que está listo para ustedes con el 50% de descuento solo por este mes el circuito BioSkin en BioVela activa tu juventud elimina la flacidez sin cirugía oxigena y nutre el rostro único en Medellín hasta este mes 50% de descuento solo en BioVela con la doctora Sandra Agudelo la cita no tiene ningún costo y tenemos un invitado que puedo decir que es como primito porque también Chávez y con Z y con Z y con Z el primo cubano pero no somos nada de Chávez el de allá de ese no no somos nada soy más cubano soy más cubano con las formas reales y vivo en la capital del sol o sea que soy internacional Epa 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 Rey Chávez bienvenido a muy femenino qué rico tenerte en Colombia gracias gracias de verdad con la energía y la vibra que ustedes tienen aquí no quisiera irme me siento como en casa ay pues siempre bienvenido cuando quiera sino que avise mañana volvemos Rey 18 años de haber salido de la isla para uno que no tiene quizá de pronto conocimiento vivencial de lo que sucede en Cuba ¿cómo te sientes a esas alturas de la vida haber logrado salir de la isla tanta gente que se queda o peor aún tanta gente que no ha podido salir de la isla oye me siento realizado te puedo decir hablándote bíblicamente que Dios me ha premiado con salud primero que nada segundo con permitir que mis padres me hayan engendrado cerca de un mejor ser humano y después llegar a los Estados Unidos que todo el mundo de una forma u otra quiere ir y de ahí realizarme y hacer las cosas que he querido hacer pues es una bendición y te falta una cosa te dio talento así es llevabas mucho tiempo en la música cantando salsa pues obviamente cubano con ese sabor de la isla gracias y ya defines cambiar un poquito de género porque pasa lo que pasa es que uno tiene que adaptarse a los medios por ejemplo yo sabía que venía un programa donde todo el mundo es lindo y me puse un poco más lindo uno tiene que adaptarse a las circunstancias el mundo está cambiando de una manera muy rápida el mundo se ha vuelto urbano ya hasta los rusos escuchan reggaetón y entonces si tienes el talento de cantar salsa que creo que es uno de los géneros más difícil pues no es tan difícil cambiarse a género urbano y no es que he olvidado mi salsa en mis conciertos yo canto salsa porque me lo piden claro además no hay nada más rico que esa mezcla entre salsa y urbano esa mezcla me parece un hit sí y he hecho las dos cosas he hecho salsatón he hecho he hecho bachatón mejor dicho donde está el sabor de por medio o sea ahí está ahí está ahí está que es más rico de bailar la salsa o el reggaetón oye es más fácil el reggaetón porque imagínate el ritmo con las luces cualquier cosa que hagas estás bailando y para salsa los que somos salseros pueden ir a una escuela de Rusia a una escuela de salsa en Rusia y ellos creen que están bailando salsa y lo que están es moviéndose ahí que parecen la cola de un papalote pero la salsa realmente yo creo que para bailar salsa bien tienes que nacer en un país como Colombia como Cuba y ser tú sabes para tenerla en la sangre porque la salsa es una cosa que tienes que sentirla más que más que ningún género esa es mi opinión aquí tenemos un lugar muy hermoso en la ciudad de Cali en el Valle del Cauca donde hay algo que se llama Juanchito que uno va a ver los shows de salsa y de verdad que uno dice esto esto tiene que venir en la sangre eso no cualquiera lo hace y de acuerdo a la zona obviamente como él hablaba de Cuba República Colombia tienen sus pases como que han sacado de lo que han sentido y eso es admirable que pese que en estos momentos la salsa se ha conmovido relegando un poco porque el reggaetón obviamente todos sus géneros tienen sus espacios el género está en su espacio y la salsa sigue siendo un clásico donde todos en una fiesta donde no haya una salsa no es una fiesta aquí son muy salsómanos en Antioquia son muy salsómanos pero es que es delicioso aquí en la salsa pero a mí personalmente no me gusta nosotros le decimos la salsa de motel porque es la salsa romántica romántica a mí me gusta es la salsa la dura la pesada la pimbalera eso y si me ponen son cubano ahí me tienen la que canta no mejor dicho la que canta una comadre aquí de rey Chávez precisamente la salsita de una Raquel Sosaya que son salsas que son enérgicas que son como lo diríamos nosotros uno empieza a escuchar uno me puede quedar sentado ese tipo de salsa y entonces ahora incursionas en el género urbano y cómo ha sido ese proceso de adaptación con quien has cantado hacia dónde va esa carrera profesional voy con el proceso de adaptación uno no tiene que adaptarse a lo que uno tiene adentro porque eso es una condición natural solamente también compongo casi todo el 99% de mis canciones cuando voy a componer y me concentro hago reggaetón y cuando quiero hacer salsa pues hago salsa no he tenido que adaptarme mucho porque es muy fácil hacer un género de música de salsa para bachata son como aristas un día sacas una el otro saca la otra es muy fácil ser reggaetón yo creo que de la otra manera es muy difícil es más difícil claro a un reggaetón ir a hacer una salsa por los componentes por los ritmos por las caídas y te gusta componer o solamente interpretar me encanta componer mucho componer y como haces ese proceso de composición por ejemplo me puedo inspirar en la situación que estamos ahora y puedo componer aquí ya me puedo inspirar en una historia que ustedes me encuentren me puedo inspirar en una historia o una película y eso me da la motivación para componer como llegas a medellín o sea estás precisamente digamos que en la ciudad meca de la música género urbano y eso es una pregunta que está tan fácil a nivel pasaje nacional a nivel internacional y son los grandes y dijo me da un pasaje a medellín por favor y se lo diga y los grandes exponentes pues obviamente pues contamos con la fortuna de que sean de nuestra tierra un jay balvin que ayer se estrenó precisamente como más que diseñador pero sí incursionó en el mundo de la moda a través de una importante marca Influenciador diría yo Exactamente tenemos un Maluma que también es de reconocimiento internacional un Sebastián Yatra que también está sacando la cara por el país y muchos otros muchos tantos Así mismo es lo que pasa es que Colombia es muy rico culturalmente y Medellín específicamente ha tomado el reggaetón con mucho amor con mucho cariño y se lo viven y lo disfrutan y entonces qué mejor lugar oye esto es un país quizás ustedes como están acá dentro no se dan cuenta pero esto es como el paraíso la temperatura la vegetación muy verde la comida diga las mujeres porque las paisas son de fama y las guajiras las chicas las estaba dejando de último porque es lo mejor en serio de verdad que tienen fama yo allá a mí me decía uy paisas y yo sí yo no soy paisa pero me dicen no divina tienen fama en las paisas tienen su muy linda muy carismática y la temperatura las acompaña mucho qué rico qué rico rey entonces ahora vas a estar de lanzamiento de giras o vas a tener presentación ahora que se llega a la feria de las flores de pronto por ahí vas a cantar en algún sitio o cómo podemos escuchar tu música bueno como yo me considero un príncipe negro aproveché la feria de las flores epa epa muy bien muy bien oye esto ha sido casualidad y todo sucede por una razón estamos de gira de medio acabamos de llegar de Punta Cana y Cap Cana regresamos a los Estados Unidos de ir vinimos aquí a Medellín que me ha encantado he estado en estado en Barranquilla es la primera vez que vienes a Colombia o ya habías estado he estado en Barranquilla anteriormente años anteriores pero Medellín si es la primera vez Medellín si es la primera vez ok perfecto y cómo te ha parecido oye impresionante de verdad ya fue a donde a ver que lo han puesto a comer que lo pusieron a visitar que no he comido y que no he visitado pero el programa con más boom que he ido es este así me gusta así me gusta estamos en el top que ha comido y que le ha gustado que no he comido y que no me ha gustado de lo que ha comido me ha gustado todo que es lo que más 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 así no se acuerde del nombre pero dígame eran unas cositas que eran como así así y que nunca la había probado y aquí fue la bandeja paisa ay venga y no le di indigencia no te asustaste no te asustaste no te asustaste no te asustaste yo no soy comer no te asustas a comerte todo el plato yo lo que hago probar una bandeja paisa es difícil decir que uno se sienta solo a probar no descansa pues rey bienvenido siempre a nuestro país que rico que estés con nosotros cuéntale a los televidentes donde te pueden seguir donde pueden escuchar tu música y nos vamos a ir un corte con un poquito de su video musical gracias de tu música para obviamente que no se le dime porque sigan la maravilla señores lo pueden ver en youtube rey chávez music todas mis redes sociales son rey chávez music rey con y b corta y z music rey chávez music y en youtube me puede encontrar el video dime por qué featuring con el cajero ay buenísimo pues vamos a ver un poquito de ese video me encanta y gracias por venir gracias a ustedes te fuiste y me dejaste mal no quisiste más nunca regresar si supieras que es imposible navegar en el mal de la soledad donde nadie puede nadar yo te amaba con locura y tú lo sabías te daba de todo y hasta lo que no merecías mientras yo te lloraba tú reías destruyendo poco a poco lo que yo muy bien y continuamos aquí en muy femenino vea a quien no le ha pasado que uno sale de rumba o sale a comer con los amigos o con los familiares y muchas veces hay que hacer vaca no o sea entre todos aportamos para pagar la cuenta obvio al americano si no voy a más porque me parece como justo que entre todos compartamos entre todos pagamos porque todos consumimos y pagamos ahí les va bien a los que comen más y a los que toman más porque a los que toman menos y les toca aguantas el varillazo pero vea hay gente también muy generosa te dice no tranquilos que yo pago oiga esto sucedió en Ibagué un reconocido personaje de la vida nacional muy querido futbolista salió con los amigos y pagó la cuentica bueno pero es que uno con suerte futbolista mi hija paga dime el costo de la cuenta un millón seiscientos treinta y siete mil pesitos antro social club exacto o sea en México le dicen los antros a las discotecas pero es que este sitio como que tenía ese nombre pero James se fue precisamente ay adiviné se fue de reventón se fue de rumba se fue de farra se fue de fiesta vino largo del mundial pues que dijo pues que claro no jugó casi entonces el soldito le quedó enterito eso es lo que se gana en una hora de entrenamiento por Dios no Marce en una hora yo creo que gana más no más por Dios no Marce se mantiene que ganar mucho más el registro del voucher a las dos y treinta y cuatro de la madrugada a esa hora para que sepas a esa hora el paso del tarjetazo y el que dijo tire eso a una cuenta a una cortica a una cortica un millón seiscientos treinta y siete mil y uno a estas alturas de la vida todavía pidiéndole a los amigos venga para ver ¿cuánto ponemos? ¿cuánto ponemos? ¿cuánto ponemos? amigos aprendan cojan ejemplo de James invítanlo a uno y a uno pidiéndole la cuota para la cuenta de 150 mil y todos sacando calculadora 22 mil 222 pesos oiga estuvo con los amigos la verdad es que bueno muy generoso James Rodríguez como es de buena gente de querido y adorado también es de amplio se le abona sí porque hay muchos que tienen plata y no afloja y son muy veas María Lamarra parece en una caja para turbo que cuataño impresionante amarraos a más no poder que cuataño impresionante aprovechemos este pedacito para decirle a todos nuestros televidentes que si la angióloga viene hoy pero es que ya llenaron esto y entonces acuérdense que en el Facebook los mensajes se nos van borrando entonces tengan paciencia cuando la vean ahí sí afinen puntería porque si no se van pasando se van pasando y se van borrando así es y no vamos a no vamos a darle prioridad a los que empezaron a escribir porque eso se va borrando en el Facebook así es van subiendo van subiendo y ahí van quedando así es mi manti pero que te parece si vamos con recomendaciones en ese momento vea desfile vaya a trabajar para que pague la cuenta para que nos invite yo ahorita lo invito en Colombia a moda pero donde la cuenta sea así sale por la pasarela de la niña y no paga nada bueno me encanta tener por aquí a Cindy Sanabria que rico yo había visto que habías vuelto pero pues por fin me toca que nos sentemos a conversar sobre nuestros ojos porque son muchas las personas que dicen no solamente tengo problemas de visión sino que también sufro por los párpados caídos y esas bolsas debajo de los ojos todo eso se puede hacer con un mismo especialista o no así es bueno claro está si tiene la preparación adecuada pero si normalmente se recomienda que para la cirugía de párpados sea un especialista también en oftalmología y pues el doctor Boris Ramírez ya tiene mucha experiencia en este campo tanto en los párpados como en la oftalmología o en las cirugías refractivas las personas de pronto tienen una leve idea de que son las cirugías refractivas pero no tienen claridad sobre esto o para qué sirve realmente la cirugía está diseñada para esas personas que tienen problemas visuales de lejos de cerca o en muchas ocasiones ambos de lejos y de cerca y es realmente un procedimiento muy sencillo es rápido es indoloro sin incapacidades y pues que va a brindar una satisfacción prácticamente inmediata la gente de pronto cuando le hablan de cirugía se imaginan los pinchazos se imaginan las cuchillas se imaginan una cosa escabrosa realmente da miedo hablar de cirugías pero pues la tecnología ha avanzado tanto que ahora es algo muy sencillo es algo que dura alrededor de tres minutos más o menos que no duele que la anestesia son gotas que no tiene inyecciones que no tiene como todo la complicación que uno imagina realmente de este tipo de procedimientos ahí está bueno entonces vamos a hacer la invitación a todos los televidentes porque para esto es muy importante la cita de evaluación así es lo importante es que sea con un buen especialista con alguien que ya se haya preparado en este tipo de procedimientos y pues el doctor Boris Ramírez ya tiene más de 20 años de experiencia más de 15 mil procedimientos exitosos es miembro de la sociedad colombiana de oftalmología y está avalado para esta clase de situaciones o de casos y lo importante es escoger a un especialista como él con tan alta calidad así que yo les invito a marcar 251-4444 decir que está viendo muy femenino para que tenga la promoción especial del día de hoy de Medellín Laser Center que es valoración inicial completamente gratis exámenes computarizados muy avanzados para medir cómo se encuentra esa córnea cómo está su salud visual y si ya es un candidato apto para la cirugía láser como si fuera poco se está haciendo un descuento especial en la cirugía y adicional a eso se les está obsequiando un kit posoperatorio con las gafas de sol y algunos medicamentos para la recuperación 251-4444 Medellín Laser Center además de que el proceso de recuperación es muy sencillo eso es como un trámite ambulatorio por decirlo así así yo tengo la experiencia realmente ya fui paciente del doctor Boris Ramírez ya no necesito gafas ni lentes de contacto y pues el mismo día pude ver los resultados realmente es la recuperación es prácticamente inmediata ahí tenemos el testimonio de Cindy ahora vámonos con este para que ustedes comprueben y estén seguros de que este es el lugar para operarse Rosa Amelia Giraldo Giraldo porque tenía los pálpados muy caídos me sentía como que me me daba un calor me molestaba como un calor un fastidio en los ojos y yo ya había visto el doctor ya me había recetado algo de los ojos es normal que siempre da un poquito de susto pero el doctor es una excelente persona como ser humano él lo tranquiliza a uno porque él él es una persona que es muy muy talentosa bueno y seguimos ay sí oiga ustedes no cuenten cuenten no pero el que no está en el que no está chonete punto cadeneta chisme están los dos allá que es lo que pasa no es que yo le quiero hacer es que estamos hablando de reflexología y eso es un tema bien interesante por eso nos acompaña hoy nuestra experta ella es Sandra Patricia Rodas reflexóloga a quien le damos la bienvenida a esta sala es muy femenino pero yo le decía a Alex déjate quitar el zapato pero me lo quito no le enfermo exacto porque después quien vuelve a meter este pie en este zapato para que la reflexión la gati agati y yo le hago a Alex para poder aprender pero yo siempre tenía una curiosidad bienvenida porque cuando me dijeron no es que la reflexología es que por los pies usted sabe todo el cuerpo y yo como así o sea como así que todos los órganos se reflejan en la planta del pie siempre me ha causado curiosidad he escuchado muchas cosas pero si todo el cuerpo humano está ahí o solo un solo algunos órganos no todo el cuerpo humano está reflejado en los pies a ver les cuento la reflexología es una técnica terapéutica que se basa en la estimulación de puntos sobre los pies para obtener una sanación entonces todo el cuerpo está reflejado en los pies ahí están las terminaciones nerviosas uno las estimula para obtener una sanación muy bien entonces empecemos a ver más que usted para allá y yo para acá pero entonces no vamos para el gano no venga que aquí más ríos entonces traigo traigo el aceite porque tiene que traiga lo que tiene dos pies cierto o uno solo los dos pues empezamos con uno primero entonces con este pero tú no puedes dejarte no solo con uno no porque es el otro no 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 solo con uno porque no le va a sobar la fractura usted se imagina a propósito cuña uno no se soba las fracturas no no porque no puede desplazar la fractura o sea y sabes que hacía yo todos estos días ponía a mi mamá con una crema caliente ah muy bien ah pero está fracturado no este no tranquila este pasa dos años y medio ah listo el de pecueca para allá el de pecueca para acá el de pecueca no 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 me arreglé las uñitas él sabía que le iban a más ayuda entonces esta mañana era echando el día allá muy bien bueno entonces es muy importante saber que esta estimulación hace que la energía del cuerpo trabaje de forma natural entonces esto hace cuando uno estimula hace que la sangre circule mejor se refuerza el sistema inmunológico y las defensas suben por eso es considerada una terapia sanadora bueno pero fuera de chance como hacen con la pecueca ustedes no 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 yo tengo una cosa yo soy muy escrúpulos donde yo trabajaré en esto vaya la de los pies con mucho gusto el trabajo y con el limoncito mi amor y bicarbonato bueno antes de empezar la reflexología se hace una terapeuta siempre colocarse guantes y hacer primero un aseo claro que si un antibacterial uno primero hace una limpieza en los pies y en las manos y correcto ya después si se quita los guantes porque de verdad que es mejor hacerlo directamente con la mano para que la energía se sienta mucho mejor bueno entonces lo primero pues ya no hicimos la limpieza la limpieza pues yo me la hice asumimos que está limpio exactamente entonces frotamos frotamos totalmente el pie y lo más rico que aún no le son en los pies sí es delicioso se siente una relajación muy rica bueno que esté bien no sé si está bien si te desliza suficiente o necesitan más aceite un poquito más para hidratarle la pecueca a Alex para matarla para matarla la macueca la macueca bueno siempre se debe iniciar con unas técnicas de relajación fíjate que es que este cosito se está subiendo y nos va a tapar el pie y nos va a dejar aquí listo estoy un poquitico de lado entonces empezamos con esta técnica es una técnica de desplazamiento como para relajar el pie entonces los cuatro deditos en el dorso del pie y el dedito de abajo haciendo un poco de presión bueno es importante saber la presión la indica el paciente porque no todo el mundo soporta la misma presión hay personas que tienen el umbral del dolor más alto otras que son muy sensibles entonces realmente la presión la indica el paciente pero si hay algo que es como una regla general que se debe estimular o sea si se debe hacer una presión firme que es que se pueda que el reflejo sienta un estímulo para que se pueda hacer el trabajo y alguien dice uno mismo se puede hacer el masaje si se puede hacer uno mismo pero hay ciertos puntos que son difíciles de tocar sobre todo los que están en este lado la flexibilidad de la persona uno se relaja con el pie pero se estresa la espalda de hacerse los ciertos puntos ejemplo hay personas que tienen insosa que les da dificultad dormirse entonces un puntico este puntico por ejemplo es un puntico que nos podemos estimular con presión y círculo estás durmiendo malo no tienes esto mi hija todavía no si no y si me cuesta a mí siempre me ha costado dormirme a mí me da sueño tipo siete y media o no la están dejando dormir pero cuando duele es porque está afectado entonces ya les conté hay que hacer una estimulación firme que se sienta pero no que sea incómoda para la persona pero si existe dolor indica que hay algo en ese punto reflejo que nos está indicando que en el órgano que pertenece hay algo que sana y ahí por ejemplo el del dormir que mucha gente se debe identificar porque la gente sufre insomnio no escucha la gente yo duermo mal yo me desvelo ese hay que hay que ver reflejado de esto bueno este es el hipotálamo entonces este es el que equilibra la parte como la homeostasis del cuerpo entonces ayuda muchísimo porque esto segrega la hormona de la melatonina que es la que nos ayuda a generar la parte del sueño entonces aquí lo estimulamos alex no le duele porque duró 20 días durmiendo a mi no me duele no tengo un alto tengo un alto umbral del dolor afortunadamente bueno aquí pasamos entonces a estimular todo este lateral que es la columna para hacer más fuerza podemos utilizar esta partecita del dedo el nudillo porque si se necesita hacer presión ahí se me dio le duele la columna alex o le da cosquilla me duele como la parte lumbar como la parte de la cintura correcto es en todo el lateral mira es en todo el lateral entonces aquí tenemos la parte cervical o sea está toda dividida completamente cervical o sea cuello exactamente luego seguimos a la parte dorsal más o menos hasta esta proporción está la lumbar y ya la que es sacroipoxis es que hay dolores que son deliciosos hay dolores deliciosos hay dolores que son muy ricos muy sabrosos eso es cierto ahí sí me encanta porque no es dolor ¿qué pasa si se siente inflamación? o sea cuando yo paso el dedito se siente inflamado bueno son como un tipo de cristalitos lo que puedes sentir eso son toxinas que generalmente todos tenemos que se van acumulando en esas terminaciones nerviosas la reflexología lo que hace es precisamente con la estimulación las va deshaciendo eso queda como un tipo de arenita que empieza a circular por todo el organismo por eso es muy recomendable siempre después de cada terapia tomar mucho líquido para poder eliminar todas las toxinas que estamos moviendo por eso es una terapia que ayuda muchísimo a subir defensas porque elimina las toxinas vean muchachas yo les voy a contar algo en alguna oportunidad tuve la oportunidad de ir a donde unas monjas en el sector de arriba de Buenos Aires que hacen reflexología son deliciosos pero las monjitas lo que tienen de religiosas lo tienen de duras para hacer la reflexología o sea ellas lo ponen a uno a brincar eso te voy a preguntar ustedes que sienten como terapeutas así como dice Alex que sienten ustedes dan un diagnóstico al final ve yo te sentí el colon inflamado totalmente lo mismo que sintió Marcela o sea uno siente inflamacióncita entonces al uno saber dónde qué organismo a qué punto pertenece entonces a uno le dice ejemplo aquí yo te voy a por ejemplo esta parte aquí empezamos lo que es colon esto es apéndice entonces hacemos presión subimos más o menos hasta la mitad que es como la línea de cintura y vamos aquí o sea aquí lo que estimulamos colon ascendente y nos venimos a colon transverso cuando uno siente cuando uno siente unos cristalitos y adicionalmente están acompañados de dolor que la persona me dice es que me duele entonces ya uno puede dar ese diagnóstico es que tienes el colon irritable estás sufriendo del colon increíble por los pies vea lo que dice acá una televidente cómo se le hace a una persona que es muy sensible con los pies y hay gente que no se deja tocar aquí no me estoy riendo yo voy me arreglo las uñas y soy destornillado de la risa sí pero es que yo creo que es el tipo de tacto ¿cierto? exacto porque esto no es un masaje entonces es distinto un masaje suavecito entonces genera de pronto sensibilidad y cosquillas esto estamos haciendo directamente presión entonces generalmente las personas que me dicen Sandra es que me da yo soy muy cosquilluda no sé si voy a aguantar no si terminan aguantando la terapia por eso mismo porque lo que se hace es presión oiga pero como registran de feo los pies no no los pies son lindos Sandra ahorita vi que estabas entre los deditos sí ah bueno ese para qué es bueno todos los dedos son cabeza ah sí el dedito este dedito gordo tiene las glándulas principales del cerebro que son la hipófisis hipotálamo exactamente entonces esas en todo el centro está la hipófisis entonces esa siempre se debe hacer presión y un poquito de círculo ya estimulamos por acá el hipotálamo que fue la del sueño está también la glándula pineal y ya entonces la glándula pineal es muy importante exactamente para el organismo todo eso se debe todo eso se debe estimular la estimulación es presión y se hace como un circulito en forma de las manecillas del reloj con presión ya sabemos que no puede ser suave una presión pero que igual la aguante la persona entonces ya pasamos a dedito por dedo y todas las yemitas son los senos paranasales entonces las personas que sufran mucho de alergia le sirve muchísimo esta estimulación porque los va a ayudar a escondicionar todos los gorditos de los dedos ¿cómo se le llama eso? tiene un nombre en el pulpejo el pulpejo bueno por aquí también nos preguntan que qué masaje es ideal para las personas con fibromialgia eso lo hemos escuchado mucho yo duelo en todas partes en todo el correcto exactamente exactamente hay que nivelar todo el organismo entonces como aquí estamos toda la parte del sistema nervioso sistema óseo el sistema muscular se está estimulando en el pie entonces para las personas que sufren de fibromialgia es importante que se hagan toda la terapia completa en los dos pies bueno que hay otras otras dolencias rodillas sí totalmente entonces cuando una persona por ejemplo sufre de dolor el ciático la rodilla hay mucha gente que le da pero ahí no van a ver qué es lo que está haciendo así porque queda es exactamente aquí en el lateral aquí queda la parte voltea el piecito así ahí esa sí me duele ahí duele yo tengo problemas de rodillas sí y entonces aquí esa es la rodilla derecha o ahí encuentran las dos no esta rodilla que es la derecha pertenece a los órganos del lado derecho de izquierdo es independiente a ver en los dos pies los órganos que tenemos en el centro o que tenemos de a dos se encuentran en los dos pies los órganos que solamente tenemos en un solo lado ejemplo el corazón lo tenemos a nuestro lado izquierdo solamente el reflejo está en el lado izquierdo el hígado lo tenemos al lado derecho esa posición mía se está viendo en televisión yo no me he podido acomodar que parece una ballena encallada que flexibilidad parece un exorcista la pierna derecha y el cuerpo para el otro lado el exorcista pareció un contorsión yo era mirando los monitores a ver cómo un pez siento pobre padre aquí está el hígado entonces estimulamos haciendo presión y círculo presión y círculo es muy importante para limpiar el organismo estimular el hígado sistema linfático sistema linfático lo ponemos aquí en estas partes y todos estos canales todos los canales de los dedos ¿qué función tiene? el sistema linfático es el que le está corre por toda la sangre del organismo entonces ve hacerte de cuenta que las venas son las que llevan la mayor cantidad de sangre pero es que imagínate para que llegue la sangre desde allá hasta el corazón entonces se queda un pedacito de sangre entonces la linfa es la que recorre como esa sangrecita que no pudo recoger la vena es la que va recogiendo lo que se va quedando la que va recogiendo es fundamental es fundamental y los ganglios es donde están las defensas entonces imagínate pues que cuando vos tenés una inflamación la linfa la recoge y por eso avisa que pasa algo por eso te inflama el ganglio cuando tenés una infección ahora los médicos cuando lo revisan le tocan los ganglios buscando inflamaciones y bueno para los que sufren del famoso dolor de cabeza que es la migraña bueno la migraña realmente para cualquier tipo de dolencia se debe estimular todo el pie completo porque hay muchos puntos o sea muchas veces ni siquiera la persona sabe de donde viene la migraña entonces hay migrañas que pueden proceder de un desequilibrio en la parte del sistema digestivo otras veces desde la parte de sinusitis alérgica entonces la migraña puede venir de tantas formas que hay que estimular todo el organismo yo te hago una pregunta por ejemplo en este caso Marcela que yo no sé si estará haciendo bien la reflexología pero es más buena para masatear es excelente sobadora por ejemplo precisamente ahí le acabo de decir y yo ve mírame la cirugía que ahí precisamente tengo yo cinco tornillos y una platina de hace dos años tengo una ferretería en ese lado claro una persona que tiene de pronto este tipo de cirugía pues yo no siento nada yo soy feliz y dichoso o sea no hay ningún inconveniente la verdad la terapia tiene muy pocas contraindicaciones se le puede hacer a cualquier tipo de personas inclusive desde bebés hasta adultos de cualquier edad las contraindicaciones de pronto que uno más se debe fijar es que de pronto pues que no tenga hongos en los pies que la persona no tenga fiebre alta que cueca sí también y que no tenga trombosis en la mujer en embarazo como lo único bueno hay que tener también cierto cuidado antes de los tres meses no es recomendable hacerla porque puede estimular el útero entonces antes de los tres meses no es recomendable ahí está para el estrés que también es el de moda sí todo el sistema nervioso el que más es todo pero el que más puede servir para el estrés es este ejercicio y aquí estamos estimulando toda la parte del sistema nervioso dedo por dedito en los laterales y son fáciles y bajamos el dolor de cabeza el del insomnio una emergencia en tu casa con un dolor de cabeza terrible te coge las personas que sufren mucho dolor como en la parte del cuello y esto se tensiona muchísimo aquí las personas siempre se me quejan mucho de esta parte mira este es el reflejo entonces empezamos igual podemos hacerlo o sea se puede hacer con este se puede hacer con ese es indiferente pero como uno necesita hacer más presión entonces es mejor hacerlo así y realmente duele cuando las personas sufren de esta desequilibrio vean lo que dice Sandra Betancur ustedes no quedan con cansancio me imagino que no se deben mojar ahí mismo pues creo que al hacer contacto con el calor se pueden enfermar ustedes los terapeutas si es cierto si las manos si se cansan lógicamente uno por eso siempre debe hacer una pausa entre una y otra terapia mira por acá Hilda dice que masaje para una persona con osteoporosis en columna muchas gracias y Berta dice eso sirve para el habla mi hijo es especial y apenas está hablando tiene 13 años y si sirve ¿dónde lo estimulo? bueno ahí te tiré dos bueno pues para el habla la verdad no sé exactamente si para el habla puede servir pero igual estimulamos todo lo que es la parte como de la garganta por las cuerdas vocales y eso uno siempre estimula aquí está la parte cervical entonces se le puede hacer masajito a la cervical la columna es un órgano principal que tenemos en todo el organismo y de ahí están todas las ramificaciones nerviosas entonces podemos estimular la parte como cervical que le puede llegar información a esta parte del habla y la otra dice una persona con osteoporosis en columna bueno esta es toda la columna pero no solamente es estimular la columna hay que estimular realmente como les cuento la reflexología como tal para que funcione como terapia de sanación se debe estimular ambos pies una terapia reflexología dura aproximadamente 45 o 50 minutos para hacerlos en ambos pies y en las manos para que quede bien hecha y en las manos también en las manos también hay puntos reflejos la columna dorsal y lumbar muy inflamada si siento como unos nodulitos como unos vea está inflamada y vea lo que dice Paola nos manda un saludo desde Cali dice quiero saber si hay algún punto para manejar la cervicalgia ¿está bien dicho así? sí por estrés ese este la cervical el que les conté ese es el que dolió ah no ese es el de la esquina pero ese es el de los hombros este es el de cuello y hombros ¿te duele aquí también? yo como que no voy a poder ir a Colombia a mover vas a cariño y hacerme un masaje de reflexología Sandra de verdad gracias por traernos esta información por enseñarnos ya quedaron ustedes relajaditos es esta maravilla unos pedacitos ahí Nati dice para la artritis se puede Nati dice la vena varice se puede masajear si es vena varice pilas que no pueden masajear la vena varice porque puede tener trompos y se pueden desprender e irse para el pulmón ahí está muy importante porque seguro ya lo iban a hacer y la otra que te dije ¿cuál era? se me quedó aquí artritis si totalmente claro mejora el dolor o sea no es que vaya a mejorar la artritis si se le quitó la artritis con la reflexología pero si mejora notablemente los dolores la fibromial si alguien preguntó ahorita es excelente la reflexología para darle como una mejor calidad de vida a esas personas que mantienen todos esos dolores en el cuerpo les mejora muchísimo el dolor si esto es con un pie ¿cómo será? con los dos me quedo profundo y que si en las manos hace el mismo efecto relaja muchísimo o sea es una terapia que aunque la utilizan para sanación también hay que tener en cuenta o sea por ejemplo una persona cuando se quiere sanar la reflexología se la debe hacer de forma consecutiva para obtener o sea con una es imposible cuando una persona llega con una dolencia crónica pues que con una terapia se vaya a aliviar entonces hay que ser consecutivos pero cuando simplemente se la está haciendo por mantenimiento de su cuerpo por relajación si se la puede hacer una o dos veces al mes y con eso es suficiente para mantener un equilibrio en el organismo oiga pero Alex ya tenía el patecumbio a un lado ahora ya me va a levantar chueca porque este lado viene y el otro eso es muy cierto hay que trabajar los dos lados eso es muy cierto porque se equilibra la parte de la energía en un lado y en el otro es cierto sale ahí antes que le hagan el masajito en el otro Sandra de verdad gracias ustedes saben que nuestros invitados tienen todos sus datos en nuestra página de Facebook así que visiten muy femenino Cosmovisión ahí podrán encontrar toda la información de Sandra gracias de verdad por habernos acompañado no sé muchísimas gracias siempre bienvenida taquillerísimo tu masaje de reflexología ay bueno aquí es el curso en un momento la próxima cobro la próxima cobro oiga venga no me cobre porque sabían de los voy a invitar a ver y adivinen vea siempre estamos buscando el ahorro efectivo siempre estamos buscando como generar la economía en el hogar y es que oígame nada mejor que irnos para el euro supermercados porque esto me encanta decirlo cuantas veces quiera todos los miércoles y los viernes tenemos frutas y verduras con el 35% de descuento pagando con la tarjeta de crédito de euro y un 25% de descuento con otro medio de pago además carnita fresca de res y de cerdo con el 20% de descuento pagando con la tarjeta de crédito de euro y un 10% de descuento con otro medio de pago vive el verdadero ahorro efectivo en euros supermercados te gustaría lucir unos ojos hermosos y unas pestañas largas y fantásticas que harán que te veas más joven sexy y atractiva pero el adhesivo de las pestañas falsas es desagradable irrita tus ojos y tus pestañas nunca permanecerán fijas en su lugar ahora podrás deshacerte de esos incómodos adhesivos presentamos Lash Magnetics las revolucionarias pestañas que se ajustan en segundos usando micro imanes tendrás unas pestañas largas fijas y sexys nunca antes había sido tan rápido y tan fácil con tan solo un clic podrás pasar de unos ojos aburridos a radiantes de unos ojos opacos a resplandecientes con Lash Magnetics te verás sensacional el secreto está en su tecnología de micro imanes que se adhieren a la parte superior e inferior de la pestaña cada una viene con micro imanes solo ubica Lash Magnetics sobre tus pestañas naturales tus Lash Magnetics se adherirán con tan solo un clic di adiós a los adhesivos y hola a tu nueva y deslumbrante apariencia las Lash Magnetics son súper livianas y súper cómodas no te darás cuenta que las llevas puestas por eso son ideales para usarlas a diario además no necesitan adhesivos por lo que puedes usarlas una y otra vez Lash Magnetics funciona con todos los contornos de ojos en segundos podrás tener unos ojos que hipnotizan usualmente puedes gastar mucho dinero en extensiones y pestañas con tubos adhesivos ya que no puedes usarlas una y otra vez ahora tus ojos tendrán vida propia llama en este mismo instante y ordena tus Lash Magnetics por un increíble precio pregunta por nuestra garantía de satisfacción de 90 días pero espera ordena ahora y te incluiremos un set de pestañas extra largas así es podrás tener no solo uno sino dos sets de Lash Magnetics por un precio especial llama ya y tendrás dos sets de Lash Magnetics ideales para una noche en la ciudad o para cualquier ocasión en la que quieras lucir fantástica dará magia tus ojos al instante podrás usar el set tradicional de Lash Magnetics o las pestañas extra largas cuando quieres lograr una mirada hipnotizante con Lash Magnetics lucirá sensacional muy bien y ya que estamos relajados mejor dicho aquí pasamos por todos los estados anímicos en el programa y esa es la idea que ustedes disfruten con nosotros y a propósito de disfrutes vea se nos viene la feria de las flores una cantidad de eventos pero siempre aquí en el canal Cosmovisión hablamos de uno que la saca del estadio literalmente y es la fiesta blanca de triada y tenemos a Laura precisamente con nosotros que nos va a contar todos los detalles de los artistas la programación la fecha el ingreso todo Laura bienvenida Alex muchas gracias como tú lo dices por acá siempre estamos año tras año invitándolos a este evento tan especial maravilloso Laura Salazar hablemos de cuál es la invitación en el digamos que en el marco de la feria de las flores 2018 bueno la invitación Alex es a disfrutar la mejor fiesta de la feria de las flores nosotros damos la apertura a la feria de las flores con este evento privado de Andrés Carne de Red y el grupo triada lo hacemos por cuarto año consecutivo este año como tú lo dijiste es el viernes 3 de agosto va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana entonces los estamos esperando a todos tengo muchas cosas por contarte por sorprenderlos he estado en una fiesta muy preparada que rico Laura con conocimiento de causa he estado en las fiestas precisamente de triada esto me parece maravilloso de Andrés Carne de Red pero quisiera que nos cuente entonces cuáles son las novedades porque ustedes año tras año van innovando con el asunto de la fiesta bueno como tú lo dices todos los años es más difícil es más difícil porque la cuota es un reto es un reto gigante bueno este año venimos con 30 artistas circenses aéreos tenemos un show muy especial para ustedes va a ser un show italiano de hecho la fiesta se llama Ari di Fiesta de Chivas Extra también con Andrés Carne de Red entonces vamos a sorprenderlos con esto viene la cocina andresiana que tú sabes que una arepita de chocolo y todas las delicias andresianas nos sorprenden junto con su servicio y bueno la cuota musical eso los artistas quienes son los que nos van a poner a bailar mejor dicho toda la noche bueno tenemos para bailar para todos los gustos tenemos empezamos con el combo de las estrellas que no puede faltar seguimos con Giancarlo Centeno Vallenatico Delicioso Fruco y Sus Tesos hágame el favor hágame el favor y bueno terminamos la noche con De La Gueto bueno mejor dicho vamos a tener no solamente para todas las edades sino además también para todos los gustos que esto es lo más importante hablemos de el lugar ya sabemos que es desde las 6 de la tarde y hasta las 3 de la madrugada de el 4 de agosto mejor dicho esto va a ser delicioso y también de las condiciones y restricciones que van a tener ustedes para el ingreso bueno yo creo que lo más importante nosotros abrimos puertas desde las 5 de la tarde para que las personas se vayan acomodando con sus carros nosotros siempre recomendamos no llevar carros que se va a encartar uno además para que se tomen los traguitos relajados totalmente tranquilo entonces vamos a tener dentro del Club El Rodeo un transporte interno con Ceditrans una alianza para recogerlos en la portería de la 80 y llevarlos hasta el City Hall y a la salida tenemos una alianza también con Viva Taxi que nos va a estar esperando para llevarnos todos a casa para que no se preocupen por eso señores de pronto ustedes dirán donde es el City Hall es al interior del Club El Rodeo al lado de un reconocido cementerio obviamente pues sobre toda la 80 pero lo más importante al interior del club hay un lugar que toda la vida le hemos llamado El Picadero ahí precisamente es en la parte superior del Club El Rodeo es en la parte superior bueno algo que no hemos dicho es supremamente importante esta fiesta blanca todos vamos vestidos de blanco inmaculado así que los espero y te espero nuevamente ahí estaré claramente te espero todo vestido de blanco inmaculado y a todo el set que rico y a todos los televidentes reservas costos como va a ser el asunto del ingreso bueno en este momento estamos vendiendo boletería a través de Ticket Express la pueden comprar por internet la pueden pedir a domicilio también con Evans ahí la pueden ir a comprar al restaurante Triada estamos en segunda preventa hasta este viernes está en 80 mil pesos más 5 mil de Ticket Service después prefiero que recomendarles que se apuren a comprarla claro porque esto se llena la gente acude a una fiesta que ya no solamente es reconocida en la ciudad de Medellín sino que además es muy cotizada Laurita muchísimas gracias no a ustedes muchísimas gracias y bueno la cita el 3 de agosto desde las 6 de la tarde la gran fiesta blanca inmaculada de Triada y Andrés Carne de Res en el estadero ya saben entonces el rodeo así que ustedes mejor dicho llamen hagan su reserva hagan la compra y a pasar bien rico en Feria Flores a pasar delicioso vamos a inaugurar esa Feria de Flores como se debe mejor dicho blanco inmaculado yo no sé si como Los Ángeles pero a propósito de Ángeles ya está nuestra próxima invitada aquí en el estudio así que Laurita un abrazo y yo mientras tanto me voy trasladando para donde mis compañeras oiga a propósito de Ángeles muchachas estoy bravo con mi Ángel oigan a este estoy bravo ¿por qué no te aviso? ¿quieres meter la pata? no pero como es eso que sabiendo de que yo me iba a ir a un hueco de una alcantarilla no me abrazó entre sus brazos y me alzó con las alas pero que es eso ¿o será que por qué te abrazo no 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 Alex el te abrazo cual me abrazó yo me fui al hueco por eso el te abrazo pero es que como le has pegado tanto a lo que es el chicharrón y él hubo problema de sobrepeso exacto ¿qué pasó? ¿sabes qué dijo él? vea le voy a decir que le pasó como le tira duro el ángel dijo vea este mala leche le metió la patica siga comiendo chicharrón si no pesara tanto no le hubiera pasado eso él quería pero no pudo ¿qué significado tendrá eso? porque la vez pasada fue el otro pie y ahora este es increíble pero bueno le van a decir que deje meter la patica cosas que tienen que pasar o no claro si hay cosas los ángeles definitivamente nos ayudan a que no suceda algo que no necesitemos vivir pero y está vacaciones pero a veces permiten o se detienen en cosas que realmente necesitamos comprender vivir porque eso va a traer un aprendizaje a nuestra vida para poder mejorar y de pronto necesitabas un descanso necesitas un brazo pudo haber sido peor y donde está el angelito yo sé que estás por ahí al lado mío de verdad que pudo haber sido peor porque no necesité cirugía no necesité de yeso simplemente de tener un reposo por 20 días así que mentiras que me estaba era bueno él está acá a tu lado derecho para que le digas él sabe yo le puedo decir algo y a mí no me gusta como hacer eso porque todos tienen el mismo derecho lástima que pues el tiempo no nos da pero desde ayer Sandra Betancourt Marce te digo que está escribiendo juraba que Carolina venía ayer y yo le decía por medio del chat que no que era hoy y ella dice que quiere saber cuál es su ángel no dice el ángel de mi mamá desde ayer está preguntando por su mamá María Eugenia Hurtado Ortiz te digo la fecha no María Eugenia María Eugenia Hurtado Ortiz y necesita saber sobre los documentos que están en trámite y en proceso y también de la parte financiera ok primero María Eugenia tu ángel es Rafael listo entonces pídele prendele una velita de color verde él te está acompañando te está cuidando sobre todo con un tema de salud de pensamientos listo y prender velita naranja para todo el tema de documentos como de atraer cosas a nivel económico es perfecto entonces para que pidas al Espíritu Santo al Arcángel Uriel que es el encargado de todo este tema de dinero para que te ayude en ese aspecto muy bien pero hoy trajiste el oráculo como habíamos quedado la vez pasada entonces este es el ejercicio ustedes mandan una pregunta su nombre completo y una pregunta específica pues ahora no vayan a decir como que por favor me ayuda con mi papá el amor mi mamá como que una pregunta en concreto por ejemplo yo quiero saber el tema de amor que necesito para el tema de amor yo necesito un tema de dinero como que necesito para comprar una casa que necesito para mejorar mi trabajo para cambiar de empleo bueno por aquí yo tengo una que ya empezaron que dice o sea ya da su fecha y su nombre le estoy diciendo que haga la pregunta concisa vamos a darle tiempo Marce de Coque en el Facebook así es Berta Lucía Franco dice quisiera saber por qué no progreso en lo económico y por qué y por qué todo hombre que se me arrima con buenas intenciones para una relación siempre desaparece sin explicación bueno vamos a sacar economía y pareja bueno acá me muestran mira la cartita que te sale el ángel de ciré y te está hablando sobre que ahora mismo las condiciones no son favorables muñeca te está diciendo no ahora mismo las condiciones no son favorables espera busca otras opciones y pide a los ángeles que te ayuden guíen y consuelen necesitas hacer un duelo de tu vida pasada de todo lo que has aprendido hasta ahora porque es como si tuvieras guardaditos muchos resentimientos hace el duelo y supéralo para que puedan empezar a llegar estas personas o los hombres indicados y también ese nuevo proyecto que tiene económico bueno por acá tengo yo ya me apareció la pregunta dice verónica cuarta dice quiere saber sobre el trabajo en el que está si es el adecuado que oportunidades tiene crecer como en ese trabajo si es mejor que siga buscando por otro lado verónica te salió el ángel serafina mira es el ángel de las familias entonces me dicen que es importante que no estás feliz en tu nuevo empleo que por favor haz un cambio y pero me dicen que viene un cambio beneficioso para ti entonces prepárate porque ya va a llegar ese cambio que estás pidiendo listo ay que bueno adriana ruiz dice necesito saber si mi padre recuperará la plata que prestó adriana ruiz tabárez esos préstamos de plata ay que lindo hay que sanar lo que sucedió llega el ángel sana a mostrarte eso sanar la angustia la tristeza la rabia que se generó ante esa situación y te dice que lo peor ya quedado atrás que vienen muchas cosas positivas entonces si va a recuperar el dinero ay que bueno manti tienes por ahí preguntas no sé se me cerró y se me borró Ana Sánchez dice hola estoy pasando por una situación económica muy regular me gustaría saber si esto va a mejorar Ana Sánchez Ana mira te salió el ángel místico te dice que no aceptes un no por respuesta ojo surgirán soluciones milagrosas yo creo que eso no tiene nada más que decir listo esto te entrega la respuesta es muy bonito comprender que es un oráculo cierto desde la antigüedad los romanos los griegos utilizaban estos oráculos para hacer preguntas para aclarar situaciones o tomar decisiones en lo que necesitaban un oráculo en este caso lo tenemos materializado así en las cartas para preguntas y respuestas entonces nosotros vamos a hacer una pregunta sacamos una cartica puede hay lectura de tres cartas lo que estamos hablando ahorita de cinco cartas de diez que ya son los tarot o de doce pero en este caso estamos sacando una cartica para que obviamente nos rinda y eso trae la energía de la persona por eso es tan importante que nos digan el nombre para poder contestar aquí Natalia Henao Bedoya dice buenas tardes quiero saber sobre la salud y lo financiero he sentido un poco de mala energía Natalia Natalia Henao Bedoya Natalia mira que ay que lindo Fiona el ángel Fiona te está diciendo que ahora que has pedido ayuda al cielo prepárate a recibir listo que los ángeles te están ayudando te están entregando consejo y el favor de ellos para que todo salga de la mejor manera entonces es muy importante que los llame los invites a tu vida para que todo empiece a solucionarse Daniela Gutiérrez dice hola que necesito para mejorar mi empleo Natalia no Daniela Gutiérrez Daniela Gutiérrez Daniela Gutiérrez Daniela Gutiérrez Daniela Gutiérrez Daniela Gutiérrez me repite la pregunta que necesita para mejorar su empleo pues señorita mire la que le salió el ángel maya el estudio o sea que se pongan mirar si se quiere especializar o algo así te dice la educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida en este momento entonces además favorecen tu crecimiento personal los ángeles te guiarán y asistirán durante el proceso entonces es como hacer una especialización concretar más el tema que tú realizas o que haces diario en tu trabajo para que obviamente mejore Anita Villa dice hola soy Milena Muñoz ah mira le escribe de otra parte es Milena Muñoz y pregunta si va a encontrar empleo este año pero la respuesta después de ese corte comercial debería haber les digo que a mí me encanta ir donde la doctora Sandra Agudelo envió vela yo vivo feliz con todos los tratamientos y este se los tengo que contar porque es maravilloso se llama el circuito BioSkin activa la juventud elimina la flacidez sin cirugía oxigena y nutre el rostro es único en Medellín y está con el 50% de descuento por este mes para nuestros televidentes 321-8541 y también ahí está el teléfono Whatsapp la consulta no tiene ningún costo para que aprovechen gracias a que ven nuestro programa así es y continuamos entonces dejamos la pregunta de Milena Muñoz en punta ella decía si sí va a encontrar empleo este año Milena Muñoz listo Milena te sale el ángel aurora señorita y te está diciendo que en este momento vas a volar alto listo entonces te dice ahora mismo vuelas alto y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas pero no desciendas porque tu ejemplo pronto les inspirará futuro vas a volar muy muy alto entonces te están diciendo que sí que es aprobado el nuevo empleo me encanta vea Lina María Zapata por aquí dice que quiere saber sobre los documentos de su hija pero se ve que se me borró la anterior Marce no la tienes hace rato está escribiendo dice por favor por favor yo 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 algo pasó con los documentos de su hija entonces quiere saber si los va a recuperar me imagino ¿cómo se llama? Lina María Zapata Lina mira la carta dice Caro quiero saber sobre una inversión que hicimos hace mucho sobre unos dinares quedó como corto yo le saqué la carta por medio de la pregunta que tú hiciste de los documentos para su hija listo entonces le sale el ángel a Sara y le dice te mereces lo mejor intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas en tu empeño entonces que se esfuerce que hagas lo necesario porque realmente nos están mostrando que sí que se te va a dar esa situación con los documentos de la hija listo Adriana Ruiz Tavares dice quisiera saber si se nos va a cumplir a cabalidad el proyecto de vivienda que iniciamos algo importante es que los angelitos en muchas ocasiones nos muestran qué debemos hacer cómo nos debemos empoderar esto no es un futuro literal como que ya es así porque tenemos libre albedrío ellos antes nos ayudan y nos guían para que eso se concrete vivienda listo te sale el ángel Akasha y te dice eres un maestro espiritual tienes la habilidad para aconsejar a otras personas y ayudarles a activar sus dones espirituales y su divina misión en la vida o sea me dicen que tú ayudas muchísimo a los demás y que por ende te van a ayudar a ti para que logres su proyecto para que se te dé la mejor manera y para que lo cumplas porfa coloca un veloncito de color violeta porque necesita sanar los miedos para que se den tengo el facebook intermitente aquí me salió esta Mona Pau Echeverry Yepes dice besitos para Alex de Rochi ahí será mi Rochi de toda la vida repetir el nombre Mona Pau Echeverry sí claro la Pau claro claro sino que es que ella hace muchísimo tiempo cuando la Rochi Stevenson fue señorita cartagena en el reinado nacional era igualitica a la Rochi Stevenson y le pusiste Rochi y ya dejé la Rochi dice Mona Pau Echeverry Yepes mi pregunta inicio un nuevo empleo que debo hacer para mi éxito laboral gracias listo mira que bonita esta carta es el ángel careza te dice te hallas al final de un ciclo de tu vida en ese momento invoca los ángeles para que te guíen para que te consuelen y obviamente para que las cosas mejoren entonces te espera la felicidad para tu amiga Rochi que rico ahí sabes que vienen muy buenas cosas quisiéramos obviamente que se pudieran leer todos los mensajes que nos llegan ustedes saben que el tiempo es limitado pero Caro estará viniendo constantemente a nuestro programa porque sabemos que ustedes piden esta sección así que Caro estará próximamente con nosotros nuevamente así dejamos los mensajes por el día de hoy pero te damos las gracias Caro por habernos y adelante que trae nuevas técnicas con todo el amor vamos a traer muchas técnicas para contestar sus respuestas y para que ustedes se empoderen también en todo lo que quieren hacer en el día a día el famoso péndulo usted ha escuchado lo del péndulo solamente respuesta de sí o no yo preguntaré mantilla está en embarazo qué nos dirá qué nos dirá el péndulo y donde diga si le corto el lío 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 y vienen cristales vienen planticas vienen muchos procesos para que empecemos a trabajar bastante allá en casita me encanta delicioso pues así terminamos nuestro programa el día de hoy quédense con la programación de Cosmovisión que mejor compañía y ustedes para Colombia moda bien hermosa ya nos vamos para allá nos vemos mañana nos vamos para andulear chao muy femenino todo en tacones tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas somos la fuerza que mueve el amor muy femenino